hola que tal mis amantes de las manualidades bienvenidos a un nuevo tutorial esto es omaira tv y desde aquí vamos a aprender a hacer manualidades hermosas los invito a ver todo el vídeo porque dentro del vídeo están todos los truquitos con que vamos a hacer los detalles del paso a paso así es que hoy haremos este lindo gatito se llama tommy es un gatito muy tierno así es que aquí están los pasos para hacer este lindo muñeco que sirve también de alfiletero vamos a utilizar los siguientes materiales los moldes que constan de la parte del cuerpo que viene en la parte de arriba vienen tres bien en tres piezas y en la parte de abajo 4 entonces lo primero que voy a hacer voy a sacar esta pieza para ponerle como de tapita y luego me toca sacarlos cada uno para armar la parte de arriba también tenemos la cola tenemos las paticas tenemos la nariz la cabeza y las orejitas les recuerdo que los moldes el día de mañana ya están subidos en mi página de facebook omaira marques para que pasen y los descarguen bien también vamos a hacerlo combinado en esta ocasión voy a utilizar este paño lenzi morado paño lenzi color mostaza un pedacito de peyuche largo y los resistentes y aguja y si quieren darle y los decorativos también y los que sobresalgan con los colores bien iniciamos cortando la parte del cuerpo como dije en la parte del cuerpo vamos a sacar lo primero es la parte de abajo que nos servirá como la tapa marco y después que lo haya marcado entonces lo recortó para sacar las tres piezas mire con esta con la primera sacaré la segunda y así me quedan las tres piezas entonces voy a sacarlas aparte esta es la misma pieza entonces cortaré dos veces esta y una vez la parte central y esta si la marcamos así la siguiente la vamos a marcar así la que va del mismo color es la cabecita y la cabecita vamos a sacarla dos veces vamos a cortar y a la colita también va de este color de la colita también necesitamos un poquito de alambre porque la colita lleva alambre entonces este pedacito es para forrar la colita entonces ahora lo que vamos a cortar son las paticas las orejas y la nariz que van del mismo color de las paticas vamos a cortar 4 bueno él tiene la nariz bastante grande entonces o sea lo que le sobresale a él en la nariz entonces cuando usted baja este molde lo que va a hacer es ampliar esta nariz un poquito para que al recoger yo lo estoy ampliando más o menos un centímetro para que al recoger ella quede un poco más chica lo que va a hacer es ampliar esta nariz un poquito para que al recoger lo mismo vamos a hacer con las orejitas vamos a sacar cuatro veces vamos a empezar con la nariz y vamos a dar puntadas esta puntada que es la que siempre hacemos con los muñecos se llama puntada envolvente siempre la nariz y tan las hacemos con esta punta y la vamos a rellenar como estamos trabajando pañol en sí él es un poquito durito para recoger entonces yo le doy otra rondita y ahí voy logrando que el poco a poco se vaya recogiendo cuando ya la tenemos cerrada rematamos debe ser con hilo resistente para que usted pueda tirar jalar y no se vaya a reventar aquí ya tenemos la nariz ahora vamos a la parte del cuerpo la parte del cuerpo la vamos a ensamblar de la siguiente manera entonces lo que yo voy a hacer es hacerle la puntada decorativa que estamos acostumbrados a hacer pero qué pasa se la vamos a hacer con un hilo que sea resistente pero que no llame tanto la atención porque la vamos a voltear la vamos a voltear para rellenar entonces empezamos dando puntadas la puntada de filete en la que voy a utilizar como les digo este es un hilo común y corriente no es aunque le estamos haciendo la puntada decorativa no es un hilo que se note y cuando hemos terminado acá vamos a poner la otra piecita y seguimos cosiendo cuando ya hemos terminado de coser la segunda pieza entonces vamos mire cómo nos quedó de bonita así nos queda y ahora lo que vamos a hacer es pegarse a la tapita que va un poco más chica que la pieza de encima entonces lo que yo voy a hacer es que voy a dar un remate ahí y voy a empezar a coser desde la punta para dejar ese espacio sin cerrar para por ahí rellenar entonces ponemos acá la punta con la punta nos apoyamos con un alfiler citó para que no se nos vaya a mover y empezamos a coser acá si quieren nos apoyamos también y con la misma puntada cuando ya lo tenemos así cosidas vamos a reservar los esa y la base y vamos a cerrar lo que son las orejitas y las paticas para rellenar pero como son piezas pequeñas esas sí les voy a dar la puntada decorativa envolvente la puntada decorativa filete y se lo voy a hacer con este color para que resalte y empezamos a coser con puntada filete aquí ya hemos cosido las paticas y bueno antes de terminar de cerrar las aquí lo que voy a hacer es colocarle un poquito de relleno y ahí sí cerramos y así hacemos las cuatro paticas ahora el cuerpo lo cerramos igual para voltear volteamos y rellenamos y terminamos de coser bien ya tenemos aquí la cabeza las paticas ahora vamos a terminar el cuerpecito y el cuerpecito vamos a terminarlo con una puntada decorativa que se vea que se vea esa va a quedar abajo pero igual se nos queda viendo enhebramos con con el que con el color que queramos si ustedes quieren resaltarlo bastante le siguen cosiendo con queda como bonito aquí este se queda viendo un poco y este resalta bastante enhebramos aquí y nos vamos a apoyar con alfileres para que no se nos mueva empezamos a coser con la puntada decorativa cuando ya hemos terminado acá entonces dejamos este espacio para rellenar y colocamos el relleno cuando ya hemos terminado acá cerrado ahora vamos a hacer los ojitos y los ojitos los voy a hacer con puntada envolvente he sacado un círculo blanco él tiene de protagonista tiene las orejas los ojos y la nariz los tiene pronunciados le colocamos un poquito de relleno recogemos y anudamos y así obtengo las dos bolitas que es para los ojos ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar dos círculos pero en la parte de afuera los rectángulos y de alguna media luna de esta manera para los ojos con pintura negra le voy a colocar aquí una con el con el pincel le hago un puntico negro aquí yo ya lo tengo secando y luego de ese puntico negro le vamos a hacer una lucecita con algo bien finito le hago acá le hago las luces de esta manera ahora lo que hago es colocárselo a las dos bolitas y mire que lindo vamos a colocarle un puntico de silicona y lo mismo hacemos con el otro ojito vamos a poner un puntico de silicona y si quieren lo pueden torcer un poquito para darle como movimiento a la mirada y ahí ya tenemos los dos ojitos bien nos hace falta las orejitas y las orejitas le vamos a pasar un pespunte sencillo aquí tenemos las dos orejitas abrimos por la mitad y simplemente le vamos a pasar así un pespunte es una puntadita decorativa y anudamos ahora vamos a hacer la colita y la colita la colita le vamos a hacer una tirita de silicona y le vamos a pegar el alambre y cuando lo tenemos así entonces le damos un puntico de silicona a un lado y cerramos y así tenemos la colita ya tenemos todo listo para armar bien ya terminamos de cerrar la colita y voy a darle un poquito de movimiento mire con esta pintura le doy un poquito de movimiento y aquí voy a cortar corte una tirita de este peluche y se lo voy a colocar en una de las dos esquinas o en uno de los dos lados de la colita y mire como queda la punta de la cola de este gato divina ahora si vamos al armado voy a armar la carita y aquí he tomado un retacito de 15 cm x 5 cm de este peluche les recuerdo que cuando vayan a cortar peluche tienen que cortarlo por este lado para que el peluche les quede completo entonces lo que yo hago es que voy a fruncir el peluche un poquito así como la nariz o como hicimos los ojitos entonces lo frunzo un poquito primero miro como me van a quedar las barbas veo que ahí están bien y cierro y se lo vamos a colocar aquí a la carita miramos donde vamos a colocar la nariz los ojos veo que ahí está bien voy a poner un alfiler ya cuando lo tengo recogido le voy a dar un puntico de silicona bien ahora vamos a pegarle la nariz y vamos a ponerle silicona generosamente ahora le pegamos los ojitos ahora le pegamos las orejitas por acá por los lados y lo mismo vamos a hacer con la otra mire como nos va quedando ahora dentro de las curiosidades miramos y le ponemos un moñito un botón lo que nosotros veamos que le podamos colocar lo que nosotros veamos que le podamos colocar este azul me parece bonito bueno y acá me hacen falta las cejitas es lo que hago lo que hago es que paso la hebra y le hago la ceja y le hago la otra ceja y remate por acá que no se vea anudamos y cortamos y aquí no ha pasado nada no se nota absolutamente nada como nos va quedando chicas lindo cierto ahora vamos a unir la cabecita con el cuerpecito y simplemente lo pongo así y me voy a dar silicona generosamente mientras tanto mientras tenemos la silicona caliente mire así le di yo movimiento a la colita pero también le pueden ustedes dar otro movimiento con más movimiento y queda mucho más linda ahí se la pueden pegar con aguja y vamos a colocarle bien ahora le vamos a pegar sus paticas ahora le vamos a pegar la colita cortamos y reforzamos con un poco puntico de silicona más arriba aquí con la tijera de picos le saqué un pedacito con esta tijera y estos pedacitos de tela se hacen maravillas saqué un pedacito de como para ponerle un parche y lo que voy a hacer es darle una costura un remiendo tiene ahí y le vamos a colocar un botón para que nos quede mucho más bonito y así quedó este hermoso gatito pueden bautizarlo pueden ponerle el nombre que quieran mire qué hermoso esto para un regalo queda divino esto es espectacular no me cansaré de hacer afileteros porque siempre nos hacen falta para colocar agujas o simplemente de adorno si vieron yo les dije que estaba muy fácil aquí ustedes pueden combinar los colores yo estoy terminando con los retazos que tengo puede colocarle el color que sea mire la colita me encantó los ojitos me encantaron la nariz el cuerpo absolutamente todo gracias por ver todo el vídeo gracias por publicarlo entre más lo publiquen más rápido vamos a llegar a la meta y gracias por suscribirse de verdad que aquí va a encontrar manualidades fáciles sencillas y sin tanto enredo los veo en ocho días chau chau